Ha estado bajo el agua durante más de 80 años. Debería estar muerto. ¿Crees que es como nosotros? Ha cometido dos homicidios. ¡Morirán! Eso parece que es un cachorro. Algo sobre una explosión. Entonces soy el único que lo puede evitar. Final de la serie. Manifest. El jueves a las 11 menos cuarto en Antena 3.